Música Hoy vamos a manejar un vocabulario en inglés usando el método de Glendoma asociándolos con palabras e imágenes En estos momentos vamos a empezar a preguntarle a los niños sobre las imágenes que ven y ellos van a dar su respuesta en inglés y posteriormente cada niño va a pasar a organizar las imágenes teniendo en cuenta la palabra que tenemos organizadas ¿Listo? Vamos a mirar ¿Qué es? Betu Betu Llego Atobús Atobús Elefant 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 Llego Dog Red Bien Bil Bila Atos P Todos Entendidos ? Black Le Llego Libro Arden ¡Dolfin! 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 ¿Dolfin? ¿Dolfin? ¡Dolfin! ¡Bien! ¡Un aplauso para Juanita! Bueno, muchas gracias. ¿Dónde están? ¡Dolfin! ¡Dolfin! ¿Dónde está Blue? ¡Blue! ¡Blue! ¡Busquen! ¡Muy bien! ¡Pasa! ¡Pisa! ¡Cuéntrales! ¡Rex! ¡Muy bien! ¿Nicol? ¡Busquen! ¡Muy bien! ¡Busquen! Juan Andrés, muestra la imagen. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Li! ¡Busquen! ¿Dónde está Libus? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es? ¡Elefant! ¡Elefant! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es? ¡Kircheng! 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 ¿Dónde está Kircheng? ¡Kircheng! ¡Muy bien! ¡Observa bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nicolás! ¿Qué figura es? ¿Qué es? ¿Niños? ¿Compañeros? ¡Badroom! 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 ¿キ'reon! ¡Badroom! 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 ¿Muy bien! ¡Badroom! 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 ¿Qué es el límite? ¡Burbo! ¡Qué bien! Ahora sí que está muy en la imagen. ¡Todo! ¡Todo! ¡Ay! ¡Ay! Me puse a todo. ¡Ada! ¡Pink! 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 ¡Muy bien! Gracias por ver el video.